Y nosotros continuamos a Notas de Ciencia y Tecnología. Muy bien amigos, ya ha llegado el momento de ir con Víctor Oliveira para ver que nos tiene el día de hoy nuestro segmento de Despierta Tech de Verizon. Adelante Víctor. Muchísimas gracias Despierta San Diego, muy buenos días. Me llamo Víctor Oliveira, bienvenidos a Despierta Tech de Verizon, un segmento semanal donde te enseñaré lo último en tecnología móvil. Como has estado viendo este segmento, Verizon es mucho más que solo teléfonos, como el nuevo Samsung Galaxy 10.1. Este no es un tablet regular, o sea, lo puedes utilizar para leer, para jugar, para internet, para tomar fotos y video, pero hace mucho más que eso. Por ejemplo, por un lado, aquí podemos encontrar recetas en internet para estos días de fiesta, mientras que por aquí podemos hacer la lista del súper para preparar una deliciosa cena navideña. No importa a dónde vayas, siempre estarás conectado a la red de Verizon. Ahora, si requieres un poco de ayuda manejando esta nueva tablet, puedes ir al taller de Verizon Samsung Galaxy Tablet y conviértete en un verdadero pro. Lo vas a querer usar para todo, lo certifico. Estos talleres de los que te he estado platicando en mis segmentos, ayudarán a sacarle todo el provecho a los aparatos que ofrece Verizon. Son totalmente gratis, impartidos por expertos de Verizon y son en español. Es tan fácil inscribirte. Visita vzw.com slash talleres para encontrar uno cerca de ti. Por cierto, cuando visites una tienda Verizon, encontrarás las bocinas Bluetooth, Logitech U y boom, muchas palabras técnicas para decir música portátil, para bailar con un sonido increíble. Este sería el regalo perfecto para mí, así que ojalá mi novia me esté escuchando. Gracias por estar con nosotros. Soy Víctor Oliveira con Despierta Tech de Verizon. Acompáñame la semana próxima. Nos vemos. Acompáñame la semana próxima.